Quisiera también presentarles a ustedes algo de parte de lo que ella denunciaba que ocurrió recientemente y lo ocurrió en la comunidad del Ceibo, que es parte de las denuncias que ella estaba poniendo y que voy a compartir con ustedes precisamente lo que estaban llevando a cabo, agentes policiales, militares de la República Dominicana, que es lo que básicamente se denunció en ese foro, lo que pretendía en cierto modo denunciar en ese foro la joven. No la voy a abrir, ustedes porque no la voy a abrir. Ustedes creen que es porque uno vive en un bateo, que uno es haitiano, que uno es esto. ¿Tú no la vas a abrir? No, no la voy a abrir, si me rompen el televisor vamos a tener problemas. Miren, 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 miren. Vamos a tener problemas, me rompen el televisor, que yo sé de ley también. Ustedes no tienen ninguna orden para venir a abrirle puerta a uno aquí. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, eso se debe. Oye, ve acá, güey. Abre, abre ahí, abre ahí. Eso no se debe, yo no voy a abrir mi puerta sin orden. Y si me rompen las 4 de la mañana, eso se debe. Oye, ve acá, güey. Abre, abre ahí, abre ahí, abre ahí. Eso no se debe, yo no voy a abrir mi puerta sin orden. Y si me rompen el televisor, tenemos problemas. Hermano, ¿por qué? Porque lo que usted tiene más que yo es un uniforme. Lo que usted tiene más que yo es un uniforme. Miren, miren, rompiendo la puerta. Abre ahí, abre tú, abre tú. Si me tumba la televisor, vamos a tener problemas. Abre, pa chica, que no es haitiana. Yo no soy haitiana y yo no tengo que enseñarle nada a usted. Abre pa chiquiá. Bueno, señores, aquí pueden ver, este es un hogar acá de una compañera aquí en el batey. Vamos a ver. Miren, entraron por esta puerta antes de todo para ir enlistando. Entraron aquí. Miren cómo está roto. Rompieron la puerta en su operativo a las 2 de la mañana. Acá la rompieron. Demontaron todo. Miren cómo dejaron la cama. La viraron. Todo. Y también aquí está mi compañera, que se le acaban de llevar el teléfono. Con 10 recibos del papel de la junta de mi documento. Bueno, y también el papá tenía un machete de trabajar acá, de trabajo, también se lo llevaron. Esto es lo que han hecho migración acá en esta zona. Conjunto. Estos videos han circulado en el día de ayer, precisamente con relación a un operativo que agentes de migración y del ejército de la República Dominicana llevaron en horas de la madrugada en el Ceibo. Estamos en línea con Miguelito Teófilo, quien vamos a conversar en estos momentos, quien fue una de las personas que vivió lo que ocurrió en el Ceibo esa madrugada. Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Nos oyes, Miguelito? Sí. La escuchamos. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, gracias. Excelente, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Miguelito, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Soy de la provincia del Ceibo, activista social, paramédico, en colcaboco por los derechos de los dominicanos de ascendencia hitiana y, sobre todo, reconociendo pleno de los derechos de la población y la interacción plena de los derechos humanos en la República Dominicana. Cuéntame qué pasó. En los videos que estábamos viendo hasta un momento, ¿cuándo ocurrió eso y cuáles fueron las circunstancias? Bueno, estos videos empezaron, se vio bajo la situación de que el lunes, ya en la madrugada, a partir de las 3, sí, amanecemos ya el domingo a lunes, a partir de las 3 de la mañana, entró migración a las comunidades, principalmente a las comunidades de Santa Lucía, kilómetro 5, kilómetro 6, kilómetro 7, kilómetro 8, kilómetro 9, 11, El Goyito y Bateymon. Esto fue una redada migratoria a las 3 de la mañana, donde empezaron a romper puertas de forma abusiva, de forma discriminada, ya que no preveían quiénes estaban dentro de las casas, pero sí entraban y saqueaban, rompían las puertas, la pastada limpia, y a su paso, daban todo tipo de detenciones que las personas que tuviesen ahí adentro, si fueran migrantes, eran detenidos, y el primer criterio para determinar de que eran migrantes en situación irregular, era el color de piel. Una cosa, Miguelito, ¿tú viste afectado durante ese operativo? ¿Pasó algo contigo, con tu familia? Sí, efectivamente. Cuando me cuentan del incidente de que migración está en la comunidad, yo automáticamente me despierto y empiezo a grabar documentando la situación en cuanto a su acción como tales, son servidores públicos y por eso su acción es pública. Yo empecé a grabar la situación. Cuando empecé a grabar la situación, porque me empezaron a llamar desde los camiones, los niños vociferando, que los sacaron de las jaulas. ¿Habían niños en los camiones? Efectivamente. Habían de 11 meses, habían de 5 años, habían de 14, 9 y 10 años en los camiones. ¿Detenidos en la madrada? Efectivamente. Hubieron familias completas que fueron detenidos de forma, al dictar de amente, niños que están cursando, están estudiando la escuela primaria kilómetro 8, donde las madres, aún los nietos, acompañados de su abuela, fueron detenidos en aquel operativo que hubo tal incidente y muy lamentable, donde se violentó todos los derechos humanos que estaban ahí. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Fueron deportados? ¿No han sido deportados? ¿Qué pasó? ¿Tenían documentación? ¿No tenían? Bueno, efectivamente, tenían documentación, la mayoría de estos niños. Ejemplo, si puedo mostrar algún tipo de documentación, si me permiten, pudiese mostrarla. Ejemplo, aquí está el caso de Mirkenson. Mirkenson es hijo de la señora Gris Mene Teodores. Ejemplo, aquí está, o Sintamene Teodores. Ella aparece aquí, que el niño, Wilson o Mirkenson, está cursando lo que sería el segundo ciclo de primaria correspondiente al año 2023-2024 del centro educativo kilómetro 8. Es decir que no tenemos mucho tiempo, de verdad que sí. Quisiera conversar muy amplio contigo, Miguel, pero me estás afirmando que en esa detención que se llevó a cabo en la madrugada se llevaron personas con identidad, o sea, documentados en República Dominicana, no migrantes irregulares. Efectivamente, incluso dominicanos de ascendencia haitiana, con sus células en su mano, fueron detenidos, como el caso de una joven que fue detenida y llevada a Jaina con su documentación en las manos. Aún ella manifestándole, que era dominicana, a ellos no le importó, incluso mostrando la documentación, a ellos no le importó. Ellos supuestamente sintieron de que a ella le faltó el respeto y tenían que llevársela. Y una hora de la tarde. Agradezco muchísimo esta conversación contigo. Pienso que podríamos retomarla en otro momento, pero ya la denuncia está colocada y las autoridades pues tendrán que actuar respecto a esto que está ocurriendo. Quisimos compartirlo con ustedes en la mañana de hoy para que también se vean estas cosas que en foros internacionales se denuncian y que a veces el Estado dominicano dice que no ocurren, pero a diario se están viviendo en las diferentes comunidades. Gracias por estar con nosotros en la entrega de hoy en La Cosa Como Es. Será hasta una próxima o un próximo programa cuando sean las 11 de la mañana por Teleradio América.